La policía de Benton está buscando la identidad de un sospechoso que según robó una casa el mes pasado. Se desconoce el nombre y la edad del sospechoso, pero se capturó una foto del hombre saliendo del área de estacionamiento techado de una residencia de Bass Lane. Según la policía, el sospechoso abandonaba la escena y se dirigía hacia el Trout Motel. Si tiene usted una información del hombre, puede llamar al 501-776-5947 y también puede dejar un aviso anónimo enviando un mensaje de texto al 847411.